¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo pierdo, no volveré a pisar Ponyville de nuevo Pero si tú pierdes, serás desterrada de este insignificante pueblo ¡En guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Snip, Snails, un paso al frente ¿Qué sucede? Oh, grandiosa y poderosa Trixie ¿Un hechizo de edad? Pero, ¿cómo hiciste un hechizo de edad? Es solo para los unicornios de más alto nivel Bueno, Twilight, ¿te rindes? ¡Vamos, Twilight! ¡Tú puedes! Trixie es la unicornio de más alto nivel Y ahora, la que se va a ir de Ponyville eres tú ¡Para siempre! ¡Ya es suficiente, Trixie! Demostraste tu punto Pero no es posible que esperes que Twilight deje Ponyville Ingenuas Ella ya se ha ido No se preocupen Ya pensaré en algo Solo cuídense entre ustedes Y vigilen a Trixie Hay algo raro en ella ¡Twilight! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!